El programa desde Orlando mostrándoles los diferentes sitios para pasar una luna de miel esplendorosa. Para las personas que quieren saber cómo fue mi luna de miel, maravillosa, Orlando, Florida, es un sitio espectacular para hacerlo. ¿Quién iba a pensar que en los parques puedes pasar una muy buena luna de miel porque llegas tan cansado, pero celebres con tu esposo y después sigues a otro parque? El día siguiente vimos lo maravilloso que es Walt Disney, entonces mostramos todo lo que pasó en Walt Disney, en los juegos pirotécnicos y conocimos un poco más el parque. Hace una semana hicimos todo el cubrimiento desde Orlando de la convención de Zumba. Entonces para todos esos chicos, instructores, alumnos, las personas que les encanta Zumba, pueden todavía dar clic en mi Facebook o en el D2 en LinaTV y ver el programa que ahí quedó grabado desde hace ocho días. Hoy traemos novedades, hoy traemos nuevos invitados. Para las personas que se preguntan por qué escribimos que un nuevo ciclo, tranquilos, El Sofá con Andrea Hernández sigue manejando la misma metodología, sino que ahora vamos a emprender, la misma palabra lo dice, vamos a emprender un nuevo ciclo de emprendimientos, de emprendedores, vamos a empezar a buscar a todos esos latinos que quieren cosas para mostrarnos, pero seguir enfocados en esto, en los chismecitos, en las novedades, en lo que se puede hacer aquí en Toronto, pues todo lo que hemos tratado acá en D2 en LinaTV. Quiero mandar un saludito para todas esas personas que están ahorita conectados. Voy a mirar a quienes tenemos ahorita en línea. Tenemos ya varias personas conectados con nosotros. Las personas que estén hoy de cumpleaños, acuérdense que tenemos una sección de Happy Birthday, entre los que quieran que saludemos a alguien en especial, déjenmelo saber por Facebook e inmediatamente los nombraremos. Hace tres semanas nacíamos un día como hoy y el día como hoy está candente. Sí, candente, ¿por qué? Porque hoy, un día como hoy exactamente en el año 2006, se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Mi hijo me decía anoche, mamá, ¿no vas a decir eso en tu programa? Y yo, claro que sí. Eso es algo muy importante para nosotros las mujeres. Y hace 13 años, el señor, bueno, aquí no tengo el nombre, pero una persona decidió celebrar este día y hacer sentir a su mujer especial y quedó nombrado como el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y algo muy relacionado con este tema, un poco caliente, es que hace en el 1944, el estadounidense John Holmes ganó el Guinness Records del pene más grande, 33 centímetros. Una cosa con la otra. Perdonarán a los que no les gustan estas noticias, pero ustedes saben, enzo, va, tiene cosas candentes, candentes. ¿Qué dirías? ¿Qué vemos con fotos? No, eso sí, eso sí no traje fotos acá, porque ahí sí que me cierran el programa y mejor dicho, acá hay niños que me pueden estar viendo, pero bueno, ya saben, el estadounidense John Holmes tenía el pene más grande y cumplió con el Guinness Records. Un día como hoy nace David Evans, el guitarrista de U2 en 1961 y en 1981, un año después mío, nace el tenista Roger Federick. Estamos en un mes, en el mejor mes de todos y no es porque sea mi cumpleaños, pero sí, es el mejor mes de todos. En este momento estamos en Leo, vamos a pasar a Virgo, pero se nos vienen los cumpleaños. Happy birthday to you. Para todas las personas que están hoy de cumpleaños, bendiciones, abrazos, muchísimos años vividos, muchísimos más que se vienen por vivir y quiero hacer una mención especial para Leticia Janine, aquí en Toronto. Leti, happy birthday to you. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos más. Escribiste algo en tu Facebook divino. Efectivamente, no soy abuela, pero mi mamá lo dice y ser abuela es otra etapa de tu vida maravillosa, entonces que cumplas muchos más al lado de tu nieta. También quiero mandar un saludo súper grande a Olga Mendoza y Antonio Gudelo del grupo Sabor a Colombia que estuvieron de cumpleaños en esta semana. No olviden, el happy birthday, las personas que estén de cumpleaños o quieren saludar a alguien especial, nos pueden enviar una fotito al Instagram o al Facebook de Dos en Línea TV o a mi Instagram o a mi Facebook con la foto de tu familiar y la vamos a pasar en pantalla. Le vamos a dar un súper caluroso abrazo, un súper caluroso feliz cumpleaños. Así que ya, si alguien cercano tuyo está de cumpleaños, darle share al programa y lo vamos a felicitar en vivo y en directo. Bueno, después de los saludos de cumpleaños, nos vamos a ir a un cortico, cortico, corte de comerciales para que vean qué nos traen nuestros patrocinadores. Nuevos patrocinadores, así que no se lo pueden perder porque los que patrocinan pueden tener algo interesante para ti. Ya nos vemos. La Comunidad Cristiana y Delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, yo soy Tadoda A. Dr. Stacy. Soy Dr. Stacy Cooper. Soy la autora de Heal Your Health y tengo una oferta especial para ti. También utilizo el scan de biofeedback resonante que es una herramienta noinvasive para ver cómo tu cuerpo funciona en el interior before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Alblando and Tere Mojeras Talking Between Women and this way you will receive $50 off. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me it's really important to know my client and know the expectations that they meet and building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions and even emotional. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide the information to my clients as well. Bueno, nuestro invitado ha llegado, pero antes de mostrárselos y contarles de quién se trata, quiero contarles que Dos en Línea TV cada día y cada día viene con más eventos, con más cubrimientos. No sé si se dieron cuenta lo que pasó este fin de semana con ese maravilloso Latin Isisaga, Latin Festival en donde estuvimos con uno de nuestros patrocinadores de Soblea San Guamas to Go, hicimos varios eventos, hicimos varios cubrimientos, entrevistamos a los dueños, entrevistamos a Sabel Cuellar. Bueno, eventos como esos vamos a iniciar a cubrir para que ustedes estén enterados y si no pueden asistir, sepan de primera mano desde Dos en Línea TV y desde nosotros y mis compañeros qué está pasando. Para esta semana vienen cuatro súper importante eventos. Un evento que es mi trauma, pero realmente un trauma que tengo desde chiquitica. Siempre quise ser Miss, Miss Colombia, Miss Universe, cualquier Miss. Estoy esperando que salga el señor a Canadá a ver si de pronto sale. Pero este martes 13 asistiremos a la bienvenida para los medios de Miss Universe Canadá. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram porque vamos a mostrarles detrás de bambalinas y en vivo cuál es la inauguración y de qué se trata Miss Universe. Hablando de Miss Universe, el próximo programa, el de la próxima semana, vamos a traer algo parecido, no es lo mismo, pero es parecido, es Miss Canada Latina. Es un reinado que se hace para representar a las latinas aquí en Canadá. Vamos a traer a David, que es uno de los organizadores y nos va a contar de qué se trata este mundo de los reinados y que vamos a ver en Miss Canada Latina y vamos a estar con una Miss. ¿Con quién? Todavía no sabemos porque estas Misses están súper ocupadas, pero bueno, van a estar acá en el programa. Tenemos también la gala de apertura del Pan American Food Festival que se llevará a cabo el 16 de agosto y va a ser 17 y 18. Es el único festival aquí en Toronto que reúne las muchísimas cocinas latinoamericanas que tenemos, pero se reúnen más de 41 culturas diferentes para mostrarnos sus platos, sus platillos. Bueno, tienen que seguirnos y no alcanzan a ir, pues vean el programa porque vamos a estar haciendo el cubrimiento. También vamos a estar en el International Leaders Summit Celebration que es agosto 26 y agosto 27 en donde es como van a haber 11 speakers en donde van a hablar todo el tema de empoderamiento, de liderazgo, de emprendimiento. Y por último tenemos el sábado 31 de agosto Urban Tango. Amo el tango, me encanta toda la parte de baile y más si es este tango maravilloso, pues bueno, ahí vamos a estar en este cubrimiento y ahora sí vamos a irnos con el tema de hoy. El nuevo ciclo que yo les estaba contando que íbamos a empezar a tratar aquí en 2 en línea TV en el sofá es que vamos a empezar a apoyar a todos esos latinos que tienen su empresa, puede ser ya una gran empresa, un emprendimiento en construcción o que ya está formándose o que ya están en el ruedo aquí con los canadienses y precisamente antes de iniciar con nuestro invitado quiero contarles ¿qué es un emprendimiento? Un emprendimiento no necesariamente es tener una nueva idea, no necesariamente es traer algo loco y que no exista en el mercado, un emprendimiento es soñar, visionar, algo diferente, hacer cosas diferentes por ti, por tu familia, por el mundo, por Canadá, por Toronto, por tu país y por eso nuestro invitado hoy nos va a contar de qué se trata y qué es lo que hace él en emprendimiento, pero antes de eso les voy a contar los 13 factores o las características que debe tener un emprendedor, no me las aprendí entonces voy a leerlas pero tomen nota porque si tú tienes 8, no, 5 o más de estas características eres emprendedor, estudiar siempre, ustedes saben que en este mundo de tecnología todo cambia y pueda que seas ingeniero industrial o puedas que seas administrador de empresas pero siempre todo se mueve diferente y los negocios cambian entonces estudia, investiga, analiza, entonces siempre el estudio, no dejarse vencer por el primer error, si montaste tu emprendimiento, caíste y no obtuviste las ventas esperadas, no obtuviste los clientes esperados, pues nada, para adelante, continúa, Steve Jobs tuvo que caer 3, 4 veces y mírenlo ahora quién es, uno de los grandes empresarios que en paz descanse pero que hizo ahora con Apple, una gran empresa, yo ya he caído 3 veces y sigo intentando y ahí vamos entonces no rendirse, dale mucha importancia a las oportunidades a tu alrededor, conoce gente, preséntate, no cuentes la idea a todo el mundo porque también existen las envidias, ustedes lo saben, pero investiguen, péguese a buenas personas, a conocedores, que manejen su medio, a programas como estos para que ustedes sepan más de lo que estamos manejando aquí en Canadá, dale mucha importancia a las oportunidades de tu alrededor, saber liderar, súper importante, comprometerse con su negocio, trabajar con eficiencia y calidad, recuerden que no todo es el dinero, tienes que dar un muy buen producto para tus clientes, un muy buen producto para que tu empresa sea reconocida, no tienes que iniciar grande, puedes iniciar con pequeño y después te vas a convertir en grande, cultivar una buena comunidad, eso es lo que estamos haciendo aquí en Dos en Línea TV, queremos generar una comunidad latina para a través de nuestra comunidad mostrarle al mundo canadiense, a las otras culturas quiénes somos, que tengan nuestros productos, que nos contacten, que nos compren, que nos ayuden a vender, cultivar una buena comunidad, no tener miedo a correr riesgos, súper importante, hay veces uno dice, no, pero es que si me meto, que me irá a pasar, pero es que no me da miedo, yo prefiero quedarme acá en mi zona de confort, en mi trabajo, donde recibo mi salario y nunca emprendes, entonces pilas con eso, aprender a establecer metas, no te lanzas al agua si no tienes un cronograma, si no tienes un objetivo, si no tienes un foco o una mira, trabaja con independencia, separar la vida personal de lo profesional, súper importante, ojo para aquellas parejas y aquí en Canadá se ve mucho eso en los latinos, un gran ejemplo de ello es el amor y Anita tienen su canal, son una pareja bella, también Carlos Zuluaga en su casa, también Dream House, son parejas que hicieron su negocio, pero hay que separar lo profesional de lo laboral, cuando se llega a la casa, lo profesional se olvida y lo personal empieza, así que pilas con eso, tomar iniciativas, tú, siempre iniciativa, la vanguardia, cambios, cambiar pues el entorno que estás haciendo y buscar siempre resultados, es un negocio, vas a generar dinero, entonces pues siempre vas a tener que buscar resultados a menos de que lo hagas por hobby, entonces 13 características fundamentales de un emprendedor y ahora sí nos vamos con nuestro gran invitado, Germán Contreras, nos acompaña aquí en 12 Línea TV, Germán, hola, bienvenido a mi programa, muchas gracias Andrea, si quieres te invito a mi sofá, por eso se llama el sofá, para que mis invitados se sienten, se sienten en casa, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar en esta nueva iniciativa comunicacional, dos en línea de televisión y bueno, aquí, vaya a tu disposición. Bueno Germán, me encanta tenerte en mi programa, estuve escudriñando un poco tu Facebook y cuando vi un link que me enviaron, yo no tenía como, no tenía como mis amigos de Facebook, me pareció súper interesante empezar este nuevo ciclo de mi programa que ya les aclaré a mis televidentes que no es que vayamos a cambiar el ritmo del sofá, sino que vamos a empezar a hacer cosas diferentes y a mostrar cosas diferentes, entre esas, todo el tema de lo que hablé ya del emprendimiento y vi que tú manejas todo el tema de, bueno, la forma como tienes descrita es Macro Events Management Planner, ¿cierto? Esa es como tu especialidad. Ese es mi focus, mi cosa que me da el diario Vivir. El de tu trabajo oficial. Entonces yo me preguntaba Macro Events, Macro gigante, eventos gigantes y yo decía, si yo hice mi matrimonio para 50 personas y fue un caos de mucho estrés, no me imagino hacer un Macro Evento, cuéntanos, ¿qué es eso de Macro Eventos? Básicamente todo esto, yo estoy basado en los desfiles de Navidad, comenzó mi experiencia aquí en Canadá, fui por más de 10 años voluntario del Santa Claus Parade y aquí tomé todo, el Santa Claus Parade es un Macro Evento que se hace en Navidad para la familia multicultural de Canadá y que se da, no es cierto, todos los, en vísperas de Navidad, ¿no? ahí partí como voluntario estuve, como te digo, esa cantidad de años y aprendí el modelo, ¿no es cierto? y eso lo llevé a Latinoamérica y el primer país que nos aceptó el proyecto fue mi país, Chile y por allá por más de 10 años se viene haciendo el París Parade de Chile, de ahí nos saltamos a México con Monterrey y Acapulco donde también se hacen desfiles de Navidad y que la temática es muy parecida a la de Macy's está inspirada en Macy's que son globos gigantes inflados con helio de personajes del mundo de la fantasía del mundo infantil y que van acompañados con todo el fenómeno cultural que vive el país en sí o sea, todo el movimiento cultural local acompañado de eso y bueno, y ahí nació hacer un macro eventos cuando hablamos de más de 5.000 personas en escena y una participación de audiencia de más de 700.000 personas o sea, macro, realmente un macro y aquí, bueno, aquí tuve la oportunidad de ser productor del Torch Relay de los Juegos Panamericanos cuando se hicieron en el 2015 en la pasada de la Antorcha me tocó producir un ciclo de los Juegos Panamericanos y paralelamente, bueno, aparte de eso soy publicista ese es mi background como te lo expliqué antes de la entrevista cuando me requeriste información y mi interés siempre ha sido apoyar a la comunidad porque la comunidad nuestra necesita como te digo bases que no sean y como productor de eventos y estoy muy ligado con convenios canadienses siempre me llaman para eventos importantes principalmente relacionados con el gobierno bueno, actualmente con la Cámara de Comercio no teme adelantes porque todavía tenemos casi 15 o 20 minutos para que hablemos entonces no teme adelantes venía muy desesperado porque venía atrasado el Uber allá yo le dije cámbiesse no siga porque la ruta del Uber me traía por otro camino le decía no siga este camino así que muy preocupa llegaste llegaste a tiempo antes de que hablemos de lo que nos contabas quiero decirte que yo estoy sorprendida y ya que ahorita me hablas de tu país de la comunidad chilena quiero contarte que en mi convención de Zumba tú sabes que yo soy instructor de Zumba y que estuve en Orlando la comunidad chilena era la más grande llevaron una bandera gigante de Chile mi comunidad colombiana era una cosita así como una bandera así que yo había llevado pero es impresionante como los chilenos se muestran como los chilenos hacen cosas diferentes y era de lo que estábamos hablando de las características de un emprendedor hacer cosas diferentes trascender llevar nuevas cosas tanto a su país y como aquí a Canadá eso que me hablas de lo que has experimentado haciendo los parade de Christmas que lo llevaste a un lado que lo llevaste a México pues nada orgullosamente eres chileno y haces como todo eso que los caracteriza entonces un fuerte abrazo para todas las personas que nos ven desde Chile aquí un compatriota dejando el país en alto aquí en Canadá sí más que chileno yo me siento latinoamericano cuesta y ese el gran yo veo el gran problema que tenemos los latinos acá en Canadá que nos identificamos con nuestros países de origen y es difícil lograr la unidad porque el chileno piensa como chileno el argentino piensa como argentino el boliviano piensa como argentino y no logramos y no logramos la unidad latinoamericana que nos da la fuerza para poder desarrollarnos como país te digo para mí toda la línea de televisión es un canal multicultural latinoamericano latinoamericano pues somos latinoamericanos enfocados a los latinoamericanos porque hablamos todos nuestros programas son en español hay entrevistas que las hacemos en inglés y tenemos conocimiento de inglés pero lo que queremos es llegarle a esa comunidad latina precisamente para que haya unión para que hablemos un solo idioma tengamos un solo conocimiento pero lo que yo te quería hacer con mi comentario es que efectivamente unas comunidades se sienten más que otras unas son un poco más organizadas otras son un poco más unidas y lo que queremos con estos programas y lo que queremos hacer con nuestros televidentes es lo que tú dices generar una sola comunidad mostrarle a los canadienses o a los de la India a los somalíes que somos una comunidad unida que tenemos muchas cosas para mostrarles que somos emprendedores que cambiamos cosas pero eso no lo podemos hacer solo los colombianos en su grupo solo los chilenos en su grupo sino efectivamente eso hacer una comunidad pero quiero decirte que inclusive yo trabajo para un banco y ahí se ve la diferencia de cuando atiendes a un latino y cuando atiendes a un canadiense a otra cultura el latino se conoce por su calidez por su amabilidad por su don de gente yo no sé si es que las otras comunidades pero unos son serios son hay veces como bruscos y yo digo ay no que me toquen siempre latinos porque somos muy queridos y desde ahí es donde debemos empezar siempre pero tú en la entrevista que estuvimos o pues en la conversación que tenías eso que tú dices de unir a la comunidad latina es precisamente lo que queremos hacer acá precisamente por eso yo quiero iniciar con este nuevo ciclo de programas demostrar y eso es lo que estamos generando con 2LiNATV y con nuestros patrocinadores de que haya un canal que muestre que tenemos nosotros que tenemos los latinos no solamente los colombianos porque pues la mayoría de los que pertenecemos a 2LiNATV somos colombianos tenemos mexicanos también Anita me corrige de que otros países tenemos pero pues la mayoría somos colombianos y es como traer otras culturas entonces por eso me encantó tu perfil porque lo que trabaja son en eventos que hacen que la comunidad latina sobresalga que nos conozcan más que no nos quedemos en ese mundito porque tuve la experiencia este fin de semana en el Mississauga Latin Festival que es Latin Festival pero nos falta un poquito más de mostrarle a los demás que no son latinos que existe este gran evento y que pueden encontrar cosas diferentes comidas diferentes pero te puedo decir que un 100% el 10% es de otras culturas el 90% es latino entonces tenemos que trabajar un poco más fuerte porque lo que queremos es que las otras personas conozcan nuestros productos nos conozcan a nosotros los latinos y creo que esta es una buena forma de poderlo hacer tú me comentabas algo que quieres expandir o quieres mostrar y dejar de que solamente le vendamos latinos a latinos sino que le vendamos a las otras culturas cuéntanos de eso bueno eso es un poco el trabajo que estamos haciendo con la cámara de comercio hispana canadiense que es el THCC es crear justamente venía a una reunión estábamos con el consul de Brasil y es crear el puente desde el punto de vista de empresarios latinoamericanos que se desarrollan acá en vínculo con empresarios canadienses y así sucesivamente o sea cuando y cuando generamos ese intercambio ahora obviamente queremos lograr bases económicas o sea yo te digo yo llevo viviendo una buena cantidad de años y no tenemos bases sustentables nuestra microeconomía porque este es un país este país es un país multicultural que te permite desarrollar microeconomía o sea los somalíes tienen su microeconomía los portugueses tienen su microeconomía los italianos los italianos pero son grupos claro son en lo específico que es más fácil ¿no es cierto? trabajar con ellos que con la comunidad latinoamericana porque somos una comunidad como te digo que somos diferentes somos de diferentes culturas lo único como dicen los canadienses que nos une es el el comun bon el castellano pero el colombiano es diferente al argentino el argentino es diferente al chileno y así sucesivamente comimos hasta diferencia tenemos diferencia entonces cuesta cuesta es más difícil cuesta pero eso no implica en cierta medida yo creo en el sueño de Bolívar al menos aquí realizado en este país que se puede lograr hacer una muy buena campaña de unidad cosa de fortalecer lo que están haciendo ustedes que tengan mayor participación económica cosa de tener más sponsors para poder desarrollar más programas y así sucesivamente pero como te digo cuesta cuesta porque nosotros los latinoamericanos llegamos con una visión de frontera o sea no pasamos más allá te digo nos cuesta mucho pasar más allá yo te digo no nos abrimos somos cerrados tenemos miedo tenemos miedo nos enfrentamos con miedo o sea bueno actualmente en estos últimos 20 años ha ido cambiando la comunidad hispana han llegado muchos grupos ya desarrollados ok pero te digo pero no nos cuesta nos cuesta abrirnos y las organizaciones que tenemos son valorables pero no hacen un trabajo como te digo de base de crear base para poder lograr el desarrollo o sabes también que puedo detectar yo y te lo digo porque yo llegué a este país hace año y medio y hay veces hay información que no es asequible o tú no sabes mucha información que existe bueno eso es otra cosa eso también es un gran problema y era lo que yo te decía o que les explicaba de las 13 características de un emprendedor estudiar conocimiento porque si tú sabes que existen programas como el programa que está haciendo la THCC ellos hacen programas pero uno no los conoce o sea uno como que no investiga y no sabe que de pronto hay auxilios no saben que de pronto hay eventos donde tú puedes mostrar entonces más que todo falta de conocimiento de qué se puede hacer aquí en Canadá y uno que hace la fácil venderle a los que ya conocen entonces ¿qué haces? vámonos a colombianos a latinos en Toronto vámonos a colombianos en Toronto pero ¿por qué no nos vamos a esos grupos de Facebook por ejemplo de canadienses o por qué no buscamos porque nos da miedo entrar a otra cultura o nos da miedo mostrar nuestras cosas porque de pronto nos sentimos inferiores a los canadienses por ejemplo no sé como que de pronto sentimos como ese miedo de que seamos rechazados pensaría yo o te lo digo desde mi experiencia como empresaria o como iniciadora que uno dice ¿será que sí nos van a recibir bien? ¿será que nuestro producto sí va a gustar? y no conocemos tampoco o no hacemos una buena investigación de nuestro mercado en realidad no hay o sea no cruzamos más allá no nos informamos este país está lleno 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 de posibilidades y si tú las buscas las vas a encontrar y te lo digo por la experiencia personal está lleno está lleno de grants ustedes mismos después de una mostrando un desarrollo después de dos años con programas sustentables justamente lo que estás haciendo tú con programas de información en español para el mundo latinoamericano pero desde la perspectiva canadiense sin duda que lo presentas a cualquier fondo de desarrollo del gobierno de Canadá y te pueden dar fondos para desarrollo o sea se lo dieron en su tiempo se lo dieron a la radio ondas no es ondas hispanas es la onda la radio un nombre corto en este 1610 le dieron un gran para usar ¿no es cierto? para desarrollo de programas de información pero desde la perspectiva canadiense desde la perspectiva muy importante muy importante y era lo que yo me refería comuniquémonos investiguemos redes sociales yo no sé cómo hacían antes o sea yo ya no puedo ir sin google porque yo ya no tengo que salir de mi casa porque todo está en las redes o eso sí pilas porque hay mucha información fake que no es real y de pronto caemos pero casi que todo está en redes sociales tú no necesitas irte una hora en tráfico para ir a conocer qué hace la THCC sino todo lo buscas en redes y hay tanta información valiosa tantos eventos valiosos que tú no sabes que tú no sabes ni que existías y algo tristemente es que las personas que de otros países como en mi país por ejemplo Colombia tienen la falsa teoría no es que yo me voy a Canadá y así me toque ir a lavar baños y creemos que venirse acá solamente es porque vamos a venir a lavar baños no hay cosas diferentes que tú puedes llegar a hacer pero nos da miedo arriesgarnos o nos da miedo investigar o no sé o sea como que tenemos como esa mala información bueno como todo aquí hay una serie de barreras sistemáticas una la primera barrera sistemática es el idioma primero que nada no es cierto y obviamente para alcanzar un idioma de de sobrevivencia como le llamo te toma 5 a 6 años a no ser que tú ya vengas preparado de tu país de origen y eso obviamente que nos 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 margina del campo laboral pero por ejemplo el otro día lo conversaba y le daba consejo a un amigo que 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 viene justamente de Chile él es ingeniero industrial y yo le dije bueno si eres ingeniero industrial y en este momento estás en el proceso de de asentamiento en tu profesión métete a una empresa por último a trabajar como como obrero pero ve en tu área cómo se está desarrollando para que ahí mismo a lo mejor te puedas desarrollar como tal no te vas a manejar un taxi no vayas a manejar no vayas a hacer aseo porque no vas a conocer lo que está pasando en la realidad en la realidad en tu rubro y así y eso es lo que pasa tampoco como te digo en ese aspecto los latinoamericanos nos llegamos acá y como tú dices llegamos con ciertos temores ciertos miedos las barreras sistemáticas del idioma del frío de otras culturas no no apaña un poco te digo pero como dijiste anteriormente hay que emprender como inmigrante y hay una y este país te da la oportunidad te da la oportunidad y tiene muchas cosas para ofrecerle al país tanto a tu comunidad como a las otras comunidades que cosas que ellos ni siquiera saben o ni siquiera se imaginan o cosas que en tu país hacen pero acá no existe entonces son como buenas oportunidades pero bueno ahorita que hablas del THCC del Toronto Hispanic Chamber Commerce cuéntanos qué es ese gran evento porque tú publicaste en tu Facebook que era un macroevento de los que tú manejas que van a encontrar las personas que nos están viendo yo comentaba cuando invité al programa que ya se van a reunir están confirmadas más de 30 cámaras de comercio de diferentes países qué hacen las cámaras de comercio a qué se enfocan a qué vienen cómo podemos participar nosotros que tenemos empresa o business o sea qué es este evento porque es para cuándo es para el septiembre 22 23 más o menos un mes y medio qué tenemos que saber qué se va a llevar a cabo porque para todos los emprendedores o todos los empresarios y lo que decía antes no tiene que ser el gran no tiene que ser el chiquito sino esto puede servir para todo el mundo qué se va a ver qué vamos a aprender qué necesitamos o sea cuéntanos de este gran evento básicamente te digo el THCC el Toronto Hispanic Chamber es una agrupación no es cierto que está asociada que está asociada a a a a Camacol Camacol es la organización umbrella de las cámaras de comercio de Latinoamérica lo que concede los Estados Unidos THC THCC por ser miembro de Camacol fue elegida como la sede para organizar esta cumbre o llámese cumbre o llámese reunión previa a una reunión que va a ser hemisférica de cámaras de comercio que todavía no está definida la sede pero como previo a eso este septiembre vienen todas las cámaras a preparar la agenda para esta esta reunión hemisférica que se va a hacer en el 2020 ¿no? como tal vienen aproximadamente 30 representantes de cámaras de comercio más una comitida de España que son aproximadamente como 12 empresarios españoles a básicamente crear lazos ¿no es cierto? con canadienses interesados en hacer negocios en Latinoamérica como también latinoamericanos que ya están establecidos acá que quieren hacer negocios con canadienses y a potencializar sus negocios en Latinoamérica en otros países ¿ok? y tiene una agenda bien una agenda bien 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 participativa con las los empresarios de acá a través de lo que es la THCC ¿ok? y bueno son dos días de participación el 23 es un día completo que va con una agenda netamente de negocios durante la mañana por la tarde se abre al turismo donde se van a promocionar cada país de Latinoamérica va a traer lo mejor desde el punto de vista sus mejores recursos turísticos que tengan para mostrárselo a los canadienses que están ahora ¿cómo se participan? o sea perdóname si entendí ¿va a ser un evento cerrado para solo las cámaras de comercio para programar toda la agenda del gran evento del 2020? pero va a estar abierto está abierto a los empresarios que quieran participar o sea esta es un programa abierto para empresarios se tienen que registrar a través de Eventbrite hay un programa de agenda que son cerrados que sostienen un valor porque van con almuerzo con desayuno que también está en Membray la información pero el programa es abierto para todos los empresarios que quieran participar dime que Colombia está confirmado sí Colombia está confirmado buenísimo Colombia, Chile Brasil se acaba de unir hoy día a este barco la mayoría de los yo diría de los 18 países más representativos que tienen que están en Canadá están confirmados ok yo quiero aprovechar todo esto que nos está contando Germán para invitarlos a todos ustedes evento que tengan queremos estar presentes y ya digamos que quedas con dos en línea TV para cubrir este evento o sea nosotros podemos estar allá cubriendo este evento contando a nuestros televidentes de qué se trata y a ustedes que tienen algún evento llámenos cuéntenos oiga tenemos este evento podrían venir a cubrirlo nosotros tenemos el medio de publicidad porque para nosotros es importante mostrar todo eso que se realiza los fines de semana que se realiza entre semana porque lo que te digo hay veces hay desconocimiento y no sabemos uy este evento se va a hacer o este me interesa para mujeres para empresarios para el turismo para comidas bueno dependiendo hay infinidad de eventos entonces dos en línea TV se está enfocando en realizar el cubrimiento de estos eventos con persona en house o sea en el evento mostrando entrevistando a los principales oradores keynote speaker keynote speaker como se dice y son oradores en castellano en castellano exactamente o seminarista no sé llámese buenísimo o sea que tú te vas a encargar de hacer yo estoy básicamente o sea todo el campo editorial lo tiene un grupo de trabajo perteneciente a la cámara de comercio ahí le mando un saludo a Ángela Huichago a Mónica Linares que están detrás de este gran equipo y mi labor realmente es que todo funcione de la mejor forma posible que todas las representaciones se sientan cómodamente y que todo que el listen entre el gobierno y la cámara de comercio se dé a la perfección ese mil bueno Germán en una de las conversaciones que tuvimos antes de esta grandiosa entrevista tú me comentabas todo eso que querías enfocarte en unir la comunidad latina con la canadiense que otros eventos se vienen ¿en qué otra cosa bajo tu perspectiva tu conocimiento esos 20 años de experiencia que ya tienes en Canadá podemos tener en cuenta qué eventos se vienen aquí en tu hoja de vida tienes mejor dicho eventos como leaders de Gala World de Canina Multi World que hiciste el año pasado tienes galas con el gobierno hiciste el Pan American Games en el 2015 hiciste lo del Mentoring Manager de First Christmas Parade que fue un súper gran evento Paris Parade en el 2010 bueno de ahí comienza no hay bueno pensando en la comunidad hispana te digo básicamente la idea es general a través de de nuevo retomé mi posición con la THCC con la Toronto Hispanic Chamber y obviamente que vamos justamente vamos a tratar de potencializar a todos los emprendedores nuevos que llegan a este país y estamos en estos momentos en conversaciones con el gobierno de Canadá para que ellos sientan mucho más apoyo más asentamiento y bueno buscar también a través de fondos de startup para apoyo para los pequeños para los pequeños empresarios que llegan ayudarlos en todo lo que es tramitación lo que es aquí se da mucho lo que es importación exportación y exportación pero no hay una agenda detallada o sea cada uno apela a lo que pueda busca la forma busca la forma pero como te digo no hay una buscar una guía en de tal manera de ayudar si tú estás trayendo vino ok tratar de abrir el CBO y lo voy a decir es muy cerrado en su proceso si estás trayendo vino bueno tratar de llegar a un convenio con el CBO decirle bueno Andrea tú traes vino nosotros como THC avalamos el vino que trae para que en este caso el CBO apruebe porque son muy muy exigentes Canadá es muy exigente en esos aspectos pero que es valedero es valedero porque ellos protegen protegen claro pero mira te voy a contar mi experiencia y te quiero contar que uno de nuestros patrocinadores para el cual me siento orgullosa de pertenecer es trajimos las obleas desde Colombia ¿conoces las obleas? bueno hay una galleta oblea en Chile pero no es las colombianas son diferentes a todas las de Latinoamérica tú lo nombrabas cada quien tiene sus productos las nuestras son especiales y fuimos la primera empresa que importamos obleas que importamos obleas desde Colombia y uno piensa y uno dice importar a Canadá eso tiene un montón de permisos y más allá hacer la exportación te quiero decir que no fue tan complicado no fue fácil pero no fue imposible existe mucha información pero desafortunadamente no hay un sitio donde yo lo hice porque investigué investigué busqué pasos afortunadamente pues el idioma entonces pude mirar todos los requisitos que se necesitan pero por ejemplo es diferente importar las obleas e importar el arequipe entonces que porque ya tiene derivados dairy de la leche que si es 100% son un montón de requisitos pero lo pudimos hacer importamos tanto el arequipe como las obleas y ya hicimos nuestra primera importación como empresa y ahí se empieza o sea lo que hablábamos conocimiento pero no hay no sabía no hay una institución y para eso no hay una línea que uno pueda seguir y decir oiga toco puertas como para que me o que se vaya a una sola oficina cuando tú vas a una oficina que esté establecida estos son los trámites que tiene que hacer usted para traer las famosas obleas colombianas estos son los requerimientos canadienses estas son las obligaciones del gobierno del ministerio de salud de todos los ministerios habidos y por haber que exigen pero con base entonces en eso que me dices la Toronto Hispanic Chamber of Commerce está encargada de hacer esto o sea estamos en ese proceso ha ido creciendo paulatinamente porque los periodos se dan de acuerdo a cada directorio que dan o sea la Cámara de Comercio comenzó en el 2012 ya y demás pero en cada proceso entran cosas diferentes claro en cada proceso entra se mantiene depende de los directorios claro si los directores son entusiastas avanza los directores el directorio porque es una institución no profit porque es una organización no profit que depende de un directorio y si los directores son entusiastas son activos obviamente que se va a avanzar claro pero si los directores solamente están ahí y no hacen absolutamente nada olvídate no se va a lograr afortunadamente a mí en los tres eventos que he participado ha sido un directorio activo y en la medida que toda la comunidad sea activa obviamente vamos a tener resultados buenísimo es lo mismo en el título a título de mercado o sea si tú estás trayendo oleas bienvenido vengan tú a comprarle oleas a ti porque vas a crear vas a activar la microeconomía vas a traer a lo mejor traes un container pero mañana vas a generar 20 containers genera fuente de empleo exacto ok y se produce este círculo de crecimiento pero si no te van a comprar oleas y tú o oleas en ahí a terminar en el warehouse olvídate exactamente pues mira Germán aquí ya ya me hicieron el entonces ya estamos en el momento cuspi de mi programa que yo te dije se nos pasa así porque hay mucha información para hablar entonces no sé si quieres compartir tus redes sociales para que conozcan más de ti para que se bueno yo básicamente le digo que se acercan a la página web de THCC de Toronto Chamber of Commerce ok es www.torontochamber.com.ca perdón ahí está toda la información toda la información en Eventbrite está toda la información del evento el evento tiene como te dije dos instancias una instancia abierta para todos los empresarios que quieran participar hay que registrarse porque las salas como son salas de gobierno tienen ciertas exigencias para por normas de seguridad y bueno y agradecerle bueno pero no te mestias todavía que a ti también nos importa saber de las personas abuelo de dos nietos papá de dos hermosos hijos hombre mujer las dos son mujeres las dos son mujeres duro tener dos mujeres tres mujeres en casa como te fue con eso mira yo soy yo estoy rodeado de mujeres mi 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 cuánto se llama mi hermana son mujeres son dos mujeres mis tías tuve rodeado de tías por el lado de mi papá también hermanas tías mujeres entonces fue fácil la tarea y es muy fácil educar mujeres es más fácil educar mujeres que hombres bueno aquí rápido mis principales defectos eran que bueno reconocer cuáles eran tus defectos modificarlos reconocerlos y cambiarlos el mal genio y te gustaba controlar todo cocinero gran amigo tiene mucha disciplina tiene muchos amigos músicos artistas artistas plásticos escritores y algo que me gustó de lo que me enviaste pero también anoche yo lo hablaba con mi esposo y me escribiste algo como mi gran arrepentimiento es no haber valorado el concepto de familia por dedicarme a mi profesión un segundo 30 segundos para que nos cuentes y aconsejes a todas las personas porque estamos hablando de emprendimiento estamos hablando de hacer negocios pero básico la familia mira yo te digo y lo siento ahora porque por dedicarme a mi profesión por dedicarme a todo esto que yo amo incluso antes de casarme se lo dije a mi mujer tú vas a ser mi mujer pero mi profesión es mi amante por lo tanto y lo 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 pretendí creer que estando bien yo iban a estar bien a los restos pero eso es un error o sea uno tiene que compartir y saber compartir una de las tres características de los emprendedores dividir lo profesional exacto es compartir es saber es saber escuchar y cuando un hijo o una hija te dice tal cosa saber escuchar y no hacer diferencias porque tenía una reunión importante o breve no sé pero te digo ese es mi gran defecto porque ahora lo siento y por eso estoy tan dedicado a mis nietos bendito Dios y todas estas experiencias nos sirven para que no cometamos el mismo error ya ahorita ya llegó nuestro pastor ya vida abundante va a empezar en cinco minutos pero dijiste algo muy importante hay que saber escuchar por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca escuchemos no cometamos errores y aprendamos de los ejemplos de las personas Germán encantada de tenerte en mi programa en el sofá con Andrea Hernández recuerden que queda grabado si te perdiste esta gran entrevista teníamos mucho que hablar pero el tiempo se pasa así rápido muchísimas gracias por acompañarnos por contarnos tu experiencia gracias a ti gracias a Doble Línea TV y le auguro el mayor éxito posible amén muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves no olvides Miss Canada Latina vamos a tener sorpresitas bendiciones para todos bye no olvides